¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Geruk y en esta ocasión pues vamos a hablar de algo bastante interesante que nos encontramos ayer gracias a Walter que nos indicó de lo que pensábamos podía ser un error o bug por parte de Sony en la membresía de PlayStation Plus Extra, ¿ok? con lo cual podríamos descargar totalmente gratis el Crysis Remasterizado que normalmente es un juego de PlayStation Plus Deluxe o Premium y con la membresía de Plus Extra lo podrías descargar y de hecho puedes, pero hay una serie de condiciones que se deben de dar la más importante, debes de tener una cuenta con Plus Extra de Turquía puede ser que en algún otro país funcione, por favor verifica tu store si tienes de algún otro país y te voy a hacer la demostración a continuación para que me dejes en comentarios qué piensas al respecto de esto ¿Te parece justo o no? La verdad que no es nada justo porque en todos los países que hay deluxe como Turquía debería estar el juego de la misma manera, así que Sony nos discrimina de nuevo, vamos a verlo bien, aquí estamos en una cuenta de Turquía y quiero que veas lo siguiente nos vamos a meter al catálogo de clásicos, ¿no? que es, se supone que donde están los juegos de deluxe o premium como puedes ver ahí aparece deluxe, vamos a meternos acá donde están todos los juegos y bueno, aquí empezamos a ver todos que tienen la leyenda de deluxe, 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 deluxe ok, como puedes ver, pero aquí con Crysis mira lo que aparece, te aparece el logo de Extra aquí me dice Extra porque aquí en esta cuenta específicamente yo no tengo ningún Plus activo porque quería ver, porque en la mía que tiene deluxe pues no me aparece ninguna leyenda en ninguno porque pues puedo acceder a todos, en la de mi compa Walter aparecía así y pues que caray, ¿no? resulta que pues a él no le salía nada porque efectivamente el juego estaba disponible para Plus Extra, así que si tienes Plus Extra pues de Turquía puedes acceder a este juego simplemente aquí como puedes ver te dice suscríbete a Plus Extra y ya lo podrás descargar es un remasterizado bastante bueno este de Crysis, pero pues hay otros, ¿no? que por ejemplo este mira no tiene pero sin embargo no te deja y te dice que tienes que actualizar a deluxe, este si te dice deluxe, ok, y este metro también te dice que te suscribas a deluxe pero hay otros como este mira, está interesante, está interesante y te lo voy a mostrar desde la cuenta de México porque vamos a intentar hacer alguna especie de error bug aquí a continuación bien, aquí estamos en la cuenta de mi amigo Carlos, gracias por prestarme la cuenta para el video hermano aquí estamos en el catálogo de clásicos como puedes ver esta cuenta tiene Playstation Plus Extra allá arriba dice y la cuenta es de México, aquí es donde les digo que está la discriminación discriminatoria joder, mira, 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 el puto Crysis con la leyenda deluxe, ok pero ya ha pasado, como tengo extra pues me la pellizco y no lo puedo descargar me pide que actualice crack, me pide que actualice el maldito desgraciado este no es bug, no se me vayan con la finta, es porque tiene reclamado el juego del collection así que por eso no aparece ninguna leyenda, vean lo siguiente, vamos a ver lo siguiente el juego este, Star Wars, Super Star Wars, me llama la atención lo siguiente te aparece actualizar aquí, pero aquí podría estar un bug, mira, te aparece elegir versión y luego aquí te dice que incluido con plus, vamos a darle y vamos a darle descargar y ha ocurrido un error, ok, ha ocurrido un error, o sea, me manda a la goma, no me deja descargarlo pero bueno, o sea, hay posibilidades aquí de que pasen ciertas cosas vamos a estar haciendo ciertas pruebas para que estés pendiente del canal y que te suscribas crack mira, este por ejemplo, aquí si te deja pero te dice que está incluido con los de Playstation Plus a lo mejor es, a lo mejor no es no debería estar acá en los remaster de los clásicos porque pues se supone que son para premium y deluxe pero el Umbrella Corps te permite, te permite descargarlo con extra, ok este Raven este no, este si te pide actualizar este ya ni siquiera está crack, es otro que parece que salió de la story y nadie se dio cuenta o les valió 500 mil hectáreas te lo venden, te lo venden a 3 dólares, pero te lo venden y este este te dice descargar, ok The Last Blade 2, si te permite descargarlo y también está para, con el deluxe o sea, está medio raro, pero pues te debe dejar descargarlo entonces, chécate, chécate el resto no hay muchos más, la verdad todos esos dicen deluxe habría que entrar de uno por uno a ver este de Bulletstorm tampoco ok, te pide descargar Garou Mark of the Wolves este si y también con deluxe o sea, los dos está interesante, ¿no? y por último tenemos estos de Atari el de Qbert, perdón que también te deja descargarlo entonces algunos te permite descargarlos otros no pero lo que más me llamó la atención es la discriminación que se dio con este juego de Crysis Turquía lo puedes descargar si el resto del mundo te jode si necesitas deluxe o premium ahí está te lo dejo de tarea te quería informar era necesario ayúdame con tu like y compartiendo el video para que más personas se enteren suscríbete como te digo si eres nuevo por acá y no te quieres perder este tipo de noticias y nos vemos hasta la próxima